¿Qué es el módulo 1 del curso Tributos Laborales? En esta unidad vamos a desarrollar tanto el aspecto del sistema tributario nacional, la manifestación de riqueza, pero desde el punto de vista de afectación personal y también los criterios de vinculación, si eres residente, si no eres residente en un país, cómo tributas. Entonces, vamos a enfocarlo desde el punto de vista que una persona domiciliada tributa por renta de fuente peruana y renta de fuente mundial. Una persona extranjera que viene a generar recursos cuando la fuente es territorio peruano tributa por renta de fuente peruana. Vamos también a estudiar quiénes están afectas y quiénes están inafectos a este impuesto y, asimismo, quiénes están exonerados. Vamos a detallar y vamos a explicar las tasas que están afectadas por las distintas categorías de una persona domiciliada. De manera general, le podría indicar que rentas de persona natural es primera, alquileres, segunda, ganancias de capital, tercera, rentas de un pequeño negocio, cuarto y quinta, de carácter dependiente y cuarta, de carácter independiente y exclusivo y quinta, es la famosa planilla. También puede generar una persona natural renta de fuente mundial, es decir, inversiones fuera del país. Va a estar interesante el tema y estamos para acompañarlos y ayudarles en todas las dudas, permanentes y a cualquier momento. Muchas gracias.